Me conocen como el doble R Me reflaco el señor miedo en la moza al putazo Pa' lo que se le ofrezca Mi equipo está que tienta Trocas todo terreno Se mira la clica Andamos patrullar Mi grupo el I.R. Aldo En los monstruos blindados Los drones con C4 Y con los antiaéreos Siempre estaremos listos Conquistando el terreno Orgullo de Jalisco Recuerdo el retiro que me vio crecer En mi alma llevo todo De cuando estaba morro Mis familias primero Vieran como extraño a mi padre y mi hermano Se encuentran en el cielo A diario los recuerdo Siempre estoy a la orden Del señor London Mencho Y también de sus hijos A los pronto nos vemos No falten al respeto que mis muchachos van listos pa' pelear La confianza agradezco Cero tres mi respeto Los muchachos que traigo Caibiles militares también rancheros Somos una familia Nos rifamos la vida Y el tata hasta la muerte Lo que nos hace fuerte Esto no ha sido suerte Ni llego de repente Me gusta enfiestarme Me gusta enfiestarme siempre El calor grupo Los más exclusivos En fechas de septiembre Con buen ambiente siempre El doble R ya se despide Porque seguirá suspendiente Al orden de Nemesio Ya saben que lo aprecio Gracias a mi Sanjuda Por siempre protegernos A mi y a mis muchachos Ahí nos miramos luego A huevo viejo Ya se la sabe Y aquí rifa Pura mafia de la calle viejo ¡EPTEN EMASI ERP COMPONESTO 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 Gracias por ver el video.